Te reto a que hables con un mexicano Ay, pues está bien chido esto de las preguntas y respuestas nomás Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no Estuvo bien padre, estuvo bien cabrón, estuvo bien chingón La puta madre que te parió, hijo de puta